La motivación básica es aprender y estructurar todo aquello que está en la cabeza así, un poco dando vueltas, que lo haces bien bien, de manera caótica, de manera no muy constante y poder organizar todas esas ideas en base a lo que es un programa de formación y en una escuela de negocios. Era un reto mío personal de cuando empecé la carrera, que quería haber hecho entonces con 20 años y no pude por circunstancias de la vida y luego ahora. Llevo relacionado con el mundo de la venta toda la vida, necesito más herramientas. Muchos años en la misma posición sentía que ya necesitaba ese siguiente nivel. El mundo de los negocios es muy cambiante, es muy dinámico. Es difícil ser el mejor en algo, tienes que estructurarte de alguna manera y estar en continua formación y en continuo conocimiento de las nuevas tendencias. Tener una adaptación en medio muy, muy, muy rápida, ser ágiles, tener capacidad de decisión. Lo que me motivó a pulsar Raneada es el prestigio como escuela de negocios y segundo el contenido del programa. Tenéis un equipo de docencia que está muy cualificado. Yo hice una investigación de las escuelas de negocios top ranking y apareció a Ada como una de las mejores en el mundo y sentí que los contenidos de dirección comercial eran la más fuerte en Europa. Y luego que fuera una parte presencial. Es como muy práctico, me he llevado todo a la práctica y con casos reales que han funcionado o no, pero que se tienen que analizar y estudiar. Y esto para mí me supone, me agrega un valor a la academia. Hoy tengo compañeros que ya han hecho cursos aquí y son los que realmente pues me han dicho ya sonar, sin ninguna duda, este es el mejor centro donde puedes estudiar. Ya deseaba. Espero poder desarrollarme internamente y con la formación del curso pues poder ponerlo en práctica dentro de la compañía. Yo creo que me gustaría de verdad estar en más herramientas y hacerlo mejor de día a día. Tener más base, más contexto y bajo las metodologías que Ada te da me parece que seguro que lo puedes lograr. Me veo en corto plazo como una persona más completa, más competitiva. De una manera mucho más estructurada, más organizada y sobre todo con los conocimientos precisos. Es un paso más dentro de mi campo de formación, pero es sentirme bien conmigo en el trabajo que llevo haciendo muchos años, que me gusta mucho y tener las herramientas adecuadas para poder acompañar al equipo comercial. Cuando hay que ya estoy colaborando día a día. El hecho de que una escuela de negocios estructure un contenido y estructure unas herramientas y una forma y unos procesos de hacer las cosas, pues espero que me ayude a ser sobre todo muchísimo más eficaz y muchísimo mejor en mi trabajo.